El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Frente a lo que hoy es una profesión Es que pueden cambiar las metodologías Pero el fondo no Podrán terminarse incluso los periódicos impresos Los tradicionales Dicen los expertos que eventualmente eso va a suceder Espero yo ya no vivir para ser testigo de ese drama La mejor fórmula de encontrarse con la mañana Es una buena taza de café Y un periódico que nos deje manchados los dedos Después de leerlo Pero lo que no puede cambiar Es el periodismo Sea tradicional o sea digital El periodismo con todo lo que la palabra entraña El manejo de la verdad La seriedad con la que se maneja la verdad ¿De qué estamos siendo testigos hoy? Pues de una verdadera revolución Que nos trae realmente encandilados Tenemos un reflector enfrente Que no nos deja ver con certeza Cubadis Hacia dónde vamos Si se vale el término Bien podríamos decir que hoy Los periodistas de estos días se enfrentan O viven en torno a la edad de piedra Del periodismo digital Que es lo más novedoso Que la comunicación ha encontrado en los últimos 10 años Y esto entraña Novedades positivas y novedades Que habrá que ir enfrentando El nuevo periodismo Cuando el hombre De la edad de piedra Descubre el fuego Y crea mecanismos para Para crearlo Nace Por supuesto El arte culinario Conoce el calor Que el fuego le puede brindar Frente A los fríos Del invierno Que le toca enfrentar cada año Pero también se quema Y lo usa como un mecanismo de tortura Y luego nace Más adelante Pues la forma de Como quemar en hogueras A los que no pensaban Como los que dominaban En ese momento el mundo Cuando el hombre Crea la electricidad La electricidad le trae muchas cosas buenas Muchas Nace la vida nocturna Que se daba Pero en forma muy pobre Porque era con veladoras El hombre puede leer de noche Y el hombre crea maquinarias Que conectadas a una corriente eléctrica Le daban satisfactores Pero también nace la silla eléctrica Y millones de seres humanos Perdieron la vida En el manejo de la electricidad Y luego el hombre Siguiendo una teoría De la relatividad Desintegra el átomo Y ha generado cosas muy buenas Las plantas nucleares Que han solucionado Un problema energético De relevancia mundial Pues también nos llevó A la bomba atómica Y la era de la digitalización Que nos incluye a todos En todas las actividades Me preocupa de manera fundamental De cara al periodismo Porque la información Perdón, no la información La abundancia de datos Es permanente, constante Con una agilidad vertiginosa Impensable hace unos años Y esos datos Pues los periodistas Tendrán que convertirlos En información Y esa información Corroborarla Antes de publicarla ¿Y cómo hacer Para que los nuevos periodistas No sean seducidos Por la Atracción De una serie de datos Que resultan Convincentes Que resultan seductores Y que dicen Bueno, esta es la de ocho Y vámonos Y en un clic Mi información Se va hasta China ¿Cómo hacer Para que El periodista En esta nueva era De la digitalización Anteponga la ética La ética La moral Los valores Axiológicos Ontológicos De la profesión De toda profesión Que desafortunadamente Han ido creciendo Y desarrollándose Muy por abajo De la tecnología En todas las actividades Del ser humano En la medicina En la mecánica En el eléctrico En fin Dicen por ahí Que la ética Y la moral Suben caminando Por la escalera Y la tecnología Va en el elevador Y eso nos genera Un conflicto Como civilización Que nos puede Divorciar cada vez más Y que en cada profesión Se rompan cánones Que le dan sustento A la vida misma De los seres humanos Lo único cierto Es que el periodismo No puede morir Que habrá que ir madurando Para que las tecnologías No nos rebasen 140 caracteres No pueden sustituir El trabajo De un periodista Mienten aquellos Que afirman Que Que en las Redes La gente se puede informar Hay un portal Por ahí Google News Se llama Google News Donde no hay Un solo reportero Llega información Información De la gente Y una máquina Es la que decide Qué sube Y qué se baja Esto es un absurdo Eso no puede ser El periodismo Lo tienen que ejercer Seres humanos Con alto sentido De la responsabilidad De lo que entraña Lo que están haciendo De cara A sus contemporáneos La digitalización En el periodismo Junto con la educación Creo que esos son Los dos Elementos básicos O se adaptan A las exigencias De nuestra Actual civilización O crearán Una nueva Que hasta hoy Desconocemos De qué tamaño Con qué pretensiones Con qué valores Ontológicos Y axiológicos Se moverán Esos son En mi opinión Y perdón Por lo osado De mi parte Por hablarles De temas De medios De comunicación Pero los Quería destacar De cara A los retos Que hace 38 años Tuvieron Un equipo De hombres Soñadores Soñadores De la pluma Hombres De otra Formación Y que ese sueño Gracias a muchos Muchos hombres Que han trabajado En esta escuela Muchos directores Que te han antecedido Mario Muchos rectores Y aquí vale recordar El entusiasmo Con el que Empujó El nacimiento De esta escuela De Luis Todo Que no dejaron De apoyar El nacimiento De una institución Que académicamente Formara Muchachos Para que se dedicaran A contarle al hombre Las cosas Que le suceden Al hombre Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos